en el cable le habrá de ahí frente a los cajones ahora hayamos el techo de la primera vez hayamos el cable el balón entrando y saliendo voy a estar ya varios días tomando y comiendo entre picos y palas pero bueno, eso es así, es todo así cada cual que haga lo que quiera hacer con sus palomas yo no critico a nadie el balón entrando y saliendo los que están en el cable frente al cajón tendidos que saben donde voy o saben los tendidos cables que tengo que atraer ahí está el cojo entrando y saliendo el balón entrando y saliendo ahí está la tipa un saludo el balón entrando y saliendo no está la temática Gracias. Gracias.